Conforme la sociedad se desarrolla, las carreteras se han vuelto más concurridas y los autos crecen en número. Hay numerosas variables y situaciones impredecibles que se esconden en la cantidad ilimitada de caminos. Aún así, los numerosos autos en Corea corren hacia sus destinos como agua que fluye. Esto es gracias al Sistema de Tráfico Inteligente ITS. ITS en Corea El Sistema de Tráfico Inteligente ITS es un sistema que combina muchos sistemas de transporte e instalaciones de tráfico con alta tecnología e información para incrementar la eficiencia y la seguridad de los caminos para así operarlos y administrarlos científicamente. Después de un incremento explosivo del número de autos por el rápido crecimiento económico, en 1993 el ITS estaba en la etapa de revisión para una introducción eficiente con el fin de maximizar la eficiencia de la infraestructura de tráfico. En 1998 fue la competición mundial de Seúl y se llevó a cabo una prueba demostrativa. Y a partir de entonces se hicieron grandes adecuaciones y ahora Corea aplica el ITS en todas sus autopistas al 100%. Como resultado, la velocidad media se ha incrementado en un 15 a 20% y el consumo de combustible y emisión de gases ha decrecido. También se han introducido varias industrias de mediación que comparten información. El ITS de Corea se aplica a una abundancia de áreas como el funcionamiento de los autos, pago de cuotas, control de velocidad y estacionamiento. Sistema de información de autobuses El sistema de información de autobuses recolecta la información de ubicación de autobuses, procesa y transmite dicha información al centro de información de tráfico y así los usuarios revisan la información en teléfonos móviles y en las paradas de autobuses en tiempo real. La información sobre rutas de autobuses, ubicaciones actuales, tiempos de llegada, tiempos de intervalo entre autobuses y tiempos de última llegada pueden ser distribuidos incrementando la satisfacción de los usuarios y vitalizando el transporte público. Tarjeta de transporte La tarjeta de transporte tiene integrados todos los sistemas de pago de transporte público y la información relacionada se envía a una compañía de tarjetas de tráfico integrado preestablecida donde las ganancias se dividen entre las respectivas compañías de transporte público. Los usuarios pueden disfrutar de un servicio altamente conveniente y la compañía de transporte puede manejar un sistema eficiente de administración. En la actualidad, Corea maneja un servicio de una tarjeta de acceso total en que los autobuses, transporte subterráneo, taxis y trenes de la Nación están todos integrados. Sistema ITS de Autopistas El sistema ITS de Autopistas recolecta información diversa sobre las autopistas utilizando los sensores de detección de los vehículos CSTB, DSTC y BDS. Reprocesa dicha información en el Centro de Información de Tráfico y la distribuye a través de pantallas electrónicas, navegación, difusión de tráfico y teléfonos inteligentes. Sistema Electrónico de Pago de Peaje El sistema electrónico de pago de peaje es un sistema en que la terminal interna del auto y el transpondedor a un costado de la carretera utilizan comunicaciones de radio para hacer el pago de la cuota de peaje sin que el auto deba detenerse. Por medio de esto, el proceso de pago puede ser acelerado y los congestionamientos de tráfico que ocurren en las casetas de cobro pueden reducirse. Ahora el uso del sistema Hi-Pest está a 71% y el CO2 que se reduce por medio del Hi-Pest es similar a plantar 2 millones de pinos cada año. Sistema de Ejecución Automática El sistema de ejecución automática usa el sensor de la carretera para detectar y filmar autos que no cumplen la ley y envían la información relacionada al Centro de Información de Tráfico. Dicha información se envía a las estaciones de policía y las multas se tramitan. Sistema de Información de Estacionamiento El sistema de información de estacionamiento utiliza varios sensores para detectar la situación de los estacionamientos en tiempo real y envía toda la información al Centro de Información de Tráfico. El Centro de Información de Tráfico la reprocesa y permite que los usuarios seleccionen espacios cercanos de estacionamiento. Centro Nacional de Información de Tráfico En Corea están funcionando 66 Centros de Información de Tráfico que localizan información variada relacionada con los caminos y toda la información recolectada se reúne en el Centro Nacional de Información de Tráfico y se reprocesa, apoyando a las organizaciones del gobierno central, empresas privadas y a las personas que usan los caminos más eficientemente. Siguiente generación del ITS Ahora Corea está preparando el ITS del futuro. Con el uso del sistema CITS que provee a los conductores información en tiempo real sobre la situación de las carreteras cercanas, paradas abruptas o información sobre peligros, tales como objetos que caen, habrá un enorme descenso en accidentes de tráfico y los costos sociales también se reducirán considerablemente. Adicionalmente, los vehículos autónomos pueden vincularse con la infraestructura de la carretera y un proyecto autónomo de carretera colaborativa en el que la conducción segura y eficiente pueda existir también se estará llevando a cabo. Corea ha estado a la vanguardia en el intercambio de la experiencia de implementar el ITS coreano con más países y ha exportado esta tecnología a 37 naciones del 2006 a la fecha. Especialmente se ha logrado el éxito implementando la administración de tráfico ITS en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, en el 2008. El sistema de información de autobuses y tarjetas de tráfico en la ciudad de Bogotá, Colombia, en 2011. Y el sistema de e-ticketing que opera el sistema de tarjetas de tráfico para todo el transporte público en Atenas, Grecia, en 2014. Corea proveerá el ITS de alta tecnología a más naciones en el sudeste asiático y América Central y del sur, reduciendo los costos sociales e incrementando la competitividad del tráfico. Menos congestiones de tráfico en carreteras y transporte público conveniente. Conducción placentera feliz y sobre todo conductores seguros. Corea, el líder global de ITS, hace posible un ambiente de tráfico de alta tecnología. El mejor socio para su mejor transporte. ITS en Corea.